¡Muy buenas Bihuners! ¡Bienvenidos a mi canal! Hacía tiempo que los franceses de Recalbox no nos daban una alegría. Por fin tenemos una nueva versión de Recalbox. Para los que no estéis familiarizados con lo que es, os comento que se trata de una distribución de Linux que nos transforma casi cualquier PC, por muy antiguo que sea, o una Raspberry Pi, en una máquina de juegos retro con más de 80 emuladores diferentes. De una manera súper fácil y súper simple. De hecho, podéis hacerlo incluso con un pendrive sin tocar el sistema que lleve instalado. Para los que os guste jugar a juegos retro y no os apetezca romperos la cabeza, yo creo que Recalbox es una opción genial para darle a cualquier máquina viejuna una nueva vida, tal y como os expliqué en el vídeo que os pongo aquí arriba de hace ya algún tiempo. Por si no lo sabíais, en el canal tengo una sección dedicada a Recalbox, la cual, por cierto, voy a comenzar a renovar con nuevos tutoriales gracias a esta nueva versión que acaba de ser lanzada. Esta renovación de Recalbox fue lanzada hace unos días, más concretamente el 12 de abril. Se trata de la versión 6.0 y viene cargadita de novedades que os paso a detallar. Lo primero de todo es que han decidido cambiar la nomenclatura de la versión. Me explico. A partir de la versión 4.1 decidieron cambiar el número de versión de los lanzamientos de Recalbox. Las querían nombrar con un número jugando un poco con la fecha de lanzamiento. Si sacaban, por ejemplo, una versión el día 18 de julio de 2018, pues esa versión se llamaría 2018.07.18. Era un follón. Han visto que lo único que hacían era causar confusión a la gente, así que han vuelto a la nomenclatura estándar. Por lo que esta versión se llamará 6.0. Además, le han asignado un ali a su nombre de guerra. En este caso, el Dragon Blaze. Esta versión ha sido el resultado de 9 meses de trabajo, en el que han añadido muchísimas cosas nuevas y han arreglado otras tantas que fallaban bastante. Como por ejemplo, por fin, los que tengáis una Raspberry Pi 3B Plus, podréis usar Recalbox. Hasta esta versión no había soporte de Recalbox para esta placa. La verdad es que causó bastante malestar en la comunidad porque todo el mundo se compraba la Raspberry Pi 3B Plus, que era la última, y no podían instalar el Recalbox. No estaba soportado. De hecho, muchos de vosotros en muchos comentarios de los vídeos me lo habéis preguntado y la respuesta siempre era la misma. No se puede porque en esta versión no está soportado. Pues bueno, la 6.0 ya está soportado, por lo tanto ya podréis instalárselo a estas placas. Además, ha añadido soporte para otras placas alternativas a Raspberry Pi, como por ejemplo la ROG64, la ROG64 Pro, la ROGBOX y la COG P4. Además, cada vez que sacan una nueva versión de Recalbox, le añaden nuevas plataformas con las cuales podremos jugar. En este caso han añadido 30 plataformas más, entre las que tenemos Atari 5200, Atari 8-bits, Intellivision, Suncoupé, Firechild Channel F, Super Famicom Satelaview, Amiga CD32, Neo Geo CD, Jaguar y así muchísimas más. Hasta hacer un total de 30, que si lo sumamos a los 50 que ya tenía en Recalbox, tenemos disponibles ya la friolera de 80 emuladores. Nos han quedado únicamente en este detalle, los 50 emuladores de los cuales ya podíamos disfrutar en Recalbox los han actualizado con versiones nuevas. Con estos cambios me salta la duda. ¿Podemos emular mejor plataformas problemáticas que todos conocemos? Bueno, esto habrá que probarlo, aunque no podemos esperar milagros. Haré mis pruebas y os seguiré enseñando cosillas en el canal para ver si hay alguna sorpresa. Otra de las cosas que han actualizado es Kodi, le han puesto la versión 17.6. Y además, en la versión de PC de Recalbox han ampliado el soporte para GPUs de AMD actuales, por lo que si queréis probar Recalbox en un PC Gamer de nueva hornada, con una gráfica AMD, pues ahora rendirá bastante mejor. En otro orden de cosas, han añadido un modo demo ideal para las personas que tenemos una Recalbox en una recreativa. Cuando lleve inactiva un rato en la pantalla, pues se presentará un trozo de partida de uno de los juegos que tengamos en nuestra colección de ROMs. Aparte de esto, han mejorado el sistema que controla los mandos que conectamos a Recalbox, sobre todo los mandos Bluetooth. Y con especial cariño a los mandos 8-bitdo. También han ampliado el soporte para los mandos de Gamecube, Mayflash, mandos de la marca Shinmo, el mando M30 de 8-bitdo. Y una mención especial, han añadido soporte para el mando adaptivo de Xbox de Microsoft. Es un mando orientado a personas con movilidad reducida. Y la verdad es que estos detalles nos molan mucho. Dicen mucho de ellos. Hay decenas de pequeños cambios más en este nuevo Recalbox, en los que no me voy a extender, pero podéis ver en el fichero de texto de cambios que tienen disponibles conjuntamente con la imagen que nos descargamos de su web. Como os conozco, me preguntaréis si es recomendable actualizar o cambiar a esta versión. Yo siempre digo lo mismo. Antes de hacer cualquier cosa, os recomiendo hacer copia de seguridad de vuestra actual instalación de Recalbox. Si es una microSD, tenéis el fantástico tutorial que hice hace ya algún tiempo, que os dejo aquí arriba, y que os permitirá tener respaldado todo el contenido de vuestro Recalbox. No recomiendo jugársela, dado que ahora mismo acaba de salir y podría causarnos algún destrozo. Pero, ojo, hablo con experiencias de versiones anteriores, no de esta, porque en principio no he visto problema. Por eso mejor ir sobre seguro y antes de hacer alguna prueba, pues hacer copia de la tarjeta que no cuesta nada. Tengo pendiente de hacer pruebas con este Recalbox 6.0. También, además, seguir haciendo algún tutorial sobre esta nueva versión. Así que, en la medida de lo posible, os iré enseñando qué podemos hacer con este nuevo Recalbox. Y los que no lo conozcáis, os animo a que probéis este sistema de emulación que os gustará muchísimo. Palabra de juna. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!